¡Hey! Muy buenas gentes de YouTube, estamos acá en un nuevo vídeo, bueno, este, bueno, el anterior vídeo no sé si fue apoyado o no, pero bueno, hoy el vídeo de que voy a tratar, básicamente vamos a hacer tipos de clonaciones, primero que todo vamos a clonar los magos eléctricos y vamos a ir con la primera partida a ver que, como nos va pues, por cierto, acá les muestro mi compañero, en la descripción les voy a dejar el link de su canal y bueno, vamos a empezar ponemos esto congelamos bueno, y van a tener una música de fondo porque yo no puedo, yo no dejo mis vídeos sin música, porque así no sé que se iban a morir bien, perfecto entonces ahora vamos a poner recolector vamos a ciclar el gigante listo congelación bien, bien va bien va bien la partida va a re que te me va bien ahora él se supone que tiene que empezar a tirarme eh, los magos o no sé si se puso príncipe, o sea, al fin no sé creo que fueron magos sí, sí fueron magos bueno, ya debería ir a por la otra torre y bueno, vamos a tirarme una descarguita para que no llegue ese mago bueno, ahí me tumba eso ay dios mio, ay dios mio dios mio, dios mio, dios mio pero bueno si quieren más vídeos de este contenido digan háganmelo saber en la caja de comentarios bueno cuando llegue el minuto y medio o en el minuto 40 ya va empezamos a clonar pero bueno ya vamos a empezar a clonar bien miren cómo se va llenando el mapa de bichos raros le damos una congelación ahí toda rápida un gigante noble en la orden congelamos mientras un golpe los mata es que de un pinche golpe los mata de un pinche golpe esto es increíble vamos a buscar otra partida a ver qué tal se nos da vamos a empezar con gigante congelación defendiendo y que yo vaya defendiendo bien perfecto vamos a ir por la otra torre congelamos descargamos bien perfecto entonces se supone que yo me debería yo sí demandando eso vamos a ir por la otra torre bien perfecto listo perfecto entonces ese recolector lo puse mal ya sé no me lo tienen que deseo porque ya sé si no Curia, su colector, su colector, descarga, estos tipazos, eso. para que la gente que no sepa que por qué estamos haciendo esto es básicamente es para básicamente ciclar las cartas rápido para que cuando podamos poner cuando vayamos a poner las cartas tengamos bastante elixir para que la gente que no sepa pues ya le explicamos bien ya empezamos 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 vale no como inteligente de mi parte haber tirado tantos gigantes vale tiene que defender eso sí o sí entonces a ver cómo se defiende se desvió uno ya acá es cuando clona acá es cuando debería clonar que clone que clone que clone que clone bien bueno no está mal ahí hicimos bastantes cosas pero espero que les haya gustado el vídeo en el link de la descripción les voy a dejar el canal de mi compañero y nos veremos en un próximo día en un próximo día en un día en un próximo vídeo chao papus y y y y y